El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a través de la diputada Tania Díaz y del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Carlos Sierra, inauguraron la cátedra Fabricio Ojeda en los espacios del Auditorio Alí Primera en la planta baja del edificio sede ubicado en Chuao. Esta iniciativa busca exaltar la vida y obra de Fabricio Ojeda como ejemplo para las nuevas generaciones, tomando los espacios para la vida. Es significativo que el día de hoy las universidades del país estén dando un paso al frente con la apertura de esta cátedra impulsada por el Ministerio de Educación Universitaria, por cuanto se trata de tomar los espacios para la vida, para la formación, para el conocimiento de la historia. Asimismo, la diputada Díaz resaltó cómo los profesores, conjuntamente con los estudiantes, dan un paso al frente al poder contar con esta importante cátedra. La juventud universitaria, los profesores universitarios están dando un paso al frente para enseñar el ejemplo de Fabricio Ojeda, este periodista, presidente de la Junta Patriótica, un hombre que renunció a su curul en la Asamblea Nacional por ir a ponerse del lado de las demandas del pueblo venezolano. Por su parte, el dirigente nacional del PSUV, Carlos Sierra, señaló que la cátedra Fabricio Ojeda fue aperturada de manera simultánea en todas las universidades a nivel nacional. Estamos desplegados hoy a nivel nacional a la misma hora en todas las universidades del país, dando esta cátedra, memorando lo que fue la lucha antiimperialista, la lucha por el humanismo, por la justicia social, como lo fue nuestro combatiente Fabricio Ojeda. Y nosotros seguimos su ejemplo en las universidades, hablándole a la juventud, diciéndole a la juventud que estamos dispuestos a defender nuestra constitución, nuestra patria, nuestra soberanía, siguiendo el legado de Fabricio, siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez, con su presidente democráticamente electo como lo es Nicolás Maduro, lo cual apoyamos rotundamente. Para finalizar, la diputada y periodista Tania Díaz recalcó cómo Fabricio Ojeda se sacrificó por sus ideales y pensamientos revolucionarios en pro de su patria, ejemplo para las nuevas generaciones. Fabricio se sacrificó para no traicionar sus ideales. Yo creo que eso es muy importante el día de hoy, ese ejemplo de liderazgo político genuino, que tiene de verdad su fibra sembrada en un pensamiento, en una idea, en una acción colectiva. En la cámara de John Mancarrizales, para Contacto Estudiantil, Carmen Sofía Camacho.